Lo que pasa es que dentro de las facultades de un magistrado de los jueces penales o dentro de las obligaciones, cuando una persona es aprendida, según establece nuestro código penal, queda a disposición del juez penal que esté de turno. En este caso, la jueza penal de turno en Comodoro Rivadavia en ese momento era la doctora Suárez. Ella no estaba en la ciudad de Comodoro en ese momento, que debería haber estado, sino que se pudo comprobar en la investigación que estaba en Trelew, porque había entrado, se comprueba porque ahí se acredita que ya entró al Instituto Penitenciario Provincial justamente a visitar a este detenido Cristian Busto. Entonces, cuando la oficina judicial, que era una persona aprendida en Comodoro, a quien queda a disposición de ella, la oficina judicial le dice que iban a fijar la audiencia a las pocas horas, ella dice que no la puede hacer porque está enferma. Finalmente, la hace al otro día la audiencia, y esta persona, como la fiscalía, no pide ninguna medida de coerción, porque aparentemente era un delito de escasa lectividad o un delito de menor pena, queda en libertad. Lo que nosotros planteamos desde la fiscalía es que esto ya es un delito porque ella retarda un acto propio de su función de manera dolosa, o sea, de manera intencional, mintiendo, diciendo una cosa que no es cierta. El juez, que en este caso la sobreselló a la doctora Suárez, que es el juez tedesco de Comodoro, a pedido de la defensa pública, hace lugar a un sobreseguimiento, entendiendo que esto no encuadra en una figura legal porque cuando ella finalmente toma la intervención y le da la libertad a esa persona no habían pasado el plazo de 48 horas que otorga el Código Procesal Penal para poder controlar la detención de una persona. Nosotros entendemos que si hubiera pasado ese plazo de 48 horas estaríamos ante otro delito mucho más grave que es la privación y la estima de la libertad, que la hipótesis que planteamos es una hipótesis diversa, que es más leve, que es la omisión de deberes del oficio o el incumplimiento de deberes del funcionario público. Ante esta resolución del juez penal de Comodoro Rivadavia que intervino en el caso, lo que hicimos fue plantear un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal, esto fue en el día de ayer, de todos modos tiene un trámite en primer término ante el mismo juez que dictó la resolución, quien tiene que conceder ese recurso, en caso que no lo conceda nosotros podemos ir en queja, y después lo que pretende la fiscalía es que se aboque a resolver el tema el Superior Tribunal. En realidad la decisión del juez puede, digamos, uno estar de acuerdo o no, pero está dentro del marco legal, la decisión del juez Tedesco. Eso lo quiero aclarar porque nosotros no estamos de acuerdo desde la fiscalía y por eso lo recurrimos, pero es una decisión que está dentro del marco, digamos, de las decisiones que puede tomar. Diferente, para mi punto de vista, es lo que pasó con la doctora Suárez, y quiero diferenciar esas dos cuestiones, y la verdad que entiendo que la nueva modalidad de un juiciamiento que va a ser el juicio por jurado también va a cambiar la imagen de la ciudadanía respecto del poder judicial y de lo que es tomar decisiones en la justicia respecto de la libertad de las personas, respecto de si una persona va a ser condenada o no. Me parece que eso, y van a poder también desde adentro, entender un poco más lo que es el sistema judicial. A veces también por desconocimiento no hay una buena imagen.